Una pasada por ahí y otra pasada. Así, doble. Y hacemos un bucle. Y le pasamos una y dos, dos veces. Y estiramos y listo. Cortamos el excedente. Y esto guardamos. Y ya está. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.